Impresionante señores, impresionante. Colapsamos, colapsamos al festival, al soporte del festival. No me queda otra cosa más que agradecer a todas las personas, a todos los amigos, a toda la Argentina, a todos los uruguayos que nos vienen haciendo todo el aguante, a todos nuestros hermanos chilenos. Es impresionante, colapsó, no para de sonar el WhatsApp. No para de sonar porque colapsó el festival, porque hay algunos que no le dan. Está colapsado, así que nada, gracias totales, gracias. Es una muy buena señal esto y realmente me enorgullece de tener este equipo de guerreros y vamos por mucho, mucho, mucho más.